¿Cómo querés ganar con Capitán Frío? ¿Cómo querés ganar con Capitán Frío? ¿Cómo querés ganar con un tipo que se viste de derrota? Que sabe a derrota, que huele a derrota como capitán. ¿Cómo mierda querían pasar a semifinales teniendo el capitán más frío de todo el fútbol argentino? Sigali, colgá los botines hoy, andá a jugar a la MLS, andate con tu novia Croacia, hacé lo que se te cante la bola, pero en Racing no más. Pediste patear noveno, Capitán Canalla, pediste patear noveno, hermano. Tan pocos huevos, tan poca personalidad, ¿quién carajo te hizo pensar que podía ser? ¿Capitán de qué? Prometí que no iba a putear, pero te voy a dedicar una. ¡Capitán de la concha de tu hermana! De eso podés ser capitán, y es la única que voy a decir en todo el video. Capitán de nada, fuiste un buen zaguero de 2018 a 2022, Capitán de nada. Ni de sacachispas podés ser capitán, Capitán no, el Capitán transmite, el Capitán la siente, el Capitán habla y se lo escucha. Nunca podés avanzar a semifinales con un Capitán así. Tibio, Timorato, que va con miedo, que regala un tiro libre, que no salta a cabecear. ¡Saltá a cabecear con Mayo! ¡Regalaste los dos goles vos! ¡Vos y el arquero que no ataja un penal en la vida! Yo pensé que Armani era el hombre que más veces pifiaba un sector. Arias le ganaste, con el respeto que te tengo. Y fuiste, insisto, durante una buena cantidad de años, un arquero respetable para Racing. Pero no podés seguir. Y si seguís hay que traer un tipo que ataje penales y reemplazarte en la última jugada, porque vos penales no atajás nunca. ¡Qué dolor en el alma saber que los jugadores de Racing, aunque hicieran 40 goles de penal, nunca íbamos a poder ganar, porque sabíamos que Arias no iba a adivinar ninguna. Y seguramente vos te mirabas con otro racingista en tu casa, o solo, y decías, ¡ay, cuando pateé Sigali quedamos afuera! ¡Faltó que pateé el Coca-Cola antes de que Sigali! Porque era obvio que cuando pateara Sigali nos quedábamos afuera de todo. ¿Cómo vas a ir a patear tan tibio? ¿Cómo vas a ir a patear así un penal? ¡Pégale fuerte! ¡Andate como un hombre de la cancha! ¡Andate como un hombre de Racing! Si lo que habías dado hasta acá, salvo este año horroroso, nefasto y totalmente injustificable, no era malo hasta acá. Este 2023 es una vergüenza tuyo. ¿Pero sabés por qué, Sigali? Porque a vos y al Gil de Piovi, Gil creo que no es insulto, a vos y al Gil de Piovi, alguien te hizo creer, seguramente Voldemort, el que se fue como una rata después del Clásico, te hicieron creer que te daba para referente. Y a vos no te da para capitán, Sigali. Porque Onesa derrota como capitán, Sigali. Y lo de Arias es increíble. ¡Patean para allá, va para acá! ¡Patean para acá, va para allá! ¡Patean para allá, va para acá! ¡Pero uno! ¡Uno y nos metíamos en la semifinal con River, carajo! Por supuesto que estoy orgulloso de los colombianos. Por supuesto que estoy orgulloso de la actitud que mostró Racing para levantar un 0-2 en 15 minutos. ¡Eso vale! ¡Eso vale, carajo! Pero estoy recontra repodrido de las derrotas dignas. Yo no voy a festejar una derrota digna. Voy a reconocer que pusieron la cara y que hicieron todo lo posible. Pero Sigali nos dejó recontra tirados una vez más. Les juro, sigo viendo la repetición del gol que nos hizo central el segundo. ¡No salta! ¡Créanme que no salta contra Mayo! ¡No le corre sangre! ¡No le corre sangre las venas, carajo! ¡No le corre sangre las venas a un tipo que no salta! A un tipo que va a patear y lo hace como mi abuela Angelita de 95 años. ¡Mi abuela Angelita le pega más fuerte, Sigali! ¡Carajo! ¡Tanto cuesta! Si no estás para algo. Mirá, Sigali, yo relatar no sé. Entonces me tiro a comentarista y digo un par de giladas. Todo bien. ¡No te das para capitán! Tú tenés que avisarle a los de arriba en vez de juntarte a comer con la hija de Blanco y tu señora y viajar a Croacia. ¡No! Tenés que decirles a ellos que no te da para capitán. Hoy fue tu último día en Racing. ¡Basta! ¡Basta, Sigali! ¡Basta! Y lamentablemente o no tanto como lo quieran ver perdón que me está por dar un infarto lamentablemente Grassini al que no voy a criticar porque es un tipo que vino a dar una mano e hizo lo que pudo lamentablemente Grassini por respetar la capitanía de Sigali y no poner al crack de Rubio o por lo menos al proyecto de crack que es Tobias Rubio lamentablemente Grassini por cometer ese error ese pecado capital lamentablemente te quedaste afuera. No de la Copa de la Liga de Racing porque ya no hay lugar para que sigas con algo que era difícil porque vos no tenías ninguna experiencia pero si por ahí se te daba y ganabas la Copa de la Liga ¿quién te iba a echar? Habías hecho todo bien con Belgrano te dije acordate vayan a mirar los videos de la semana decisión saca técnico si pones a Sigali y a Piovi tenías que dejar todo como estaba después con los cambios lo que hiciste el partido y lo empataste te doy la derecha en eso Grassini pero no podés seguir en el club y no podés seguir en el club por haberle respetado el puesto a un capitán que todos sabíamos que nos iba a llevar directamente a la derrota Arias por el penal insólito que comete y porque después nunca te salva ¿qué tenés manteca en los dedos Gaby? te pateaban penales de arrozada pero nunca atajás uno ¿cómo hacés para trabajar de arquero y no atajar uno de 40 penales que te patean? te habían hecho los últimos 17 de 17 hoy el que erraron el vigilante de mayo que se encargó de romper el punto del penal y Dios lo castigó pegando en el travesaño la única manera era que ellos erren el penal porque Arias no lo iba a atajar nunca se tira siempre tarde y además no practicó penales Racing en la semana no los practicó y casi todas las definiciones fueron a penales entonces nosotros cavamos nuestra propia fosa y así termina un año nefasto para nosotros un año horrible y tenemos que escucharlo en la previa decir al impresentable del señor presidente Víctor Blanco cuido las palabras para que no me llegue ninguna carta documento al impresentable del señor presidente Víctor Blanco lo tenemos que escuchar decir en la previa al partido hay que valorar que entramos a la copa sudamericana Olimpo entra a la copa sudamericana Blanco Olimpo tiene que festejar entrar a la copa sudamericana no Racing ahora que clasifica cualquiera a la libertadores Olimpo tiene que festejar clasificar una sudamericana valorar las pelotas valorar las pelotas ha sido un desastre absoluto el que hiciste vos el que hizo el mago Capria y el que hizo Voldemort a Dracini no lo voy a hacer cargo de esto puso la cara es un buen tipo hizo lo que pudo bastante lejos llegó bastante lejos llegó Dracini ahora el resto de la comisión directiva y de los referentes del equipo Sigali y Piovi se tienen que ir hoy de Racing se tenían que ir ayer también pero hoy se tienen que ir ya Sigali y Piovi y Arias que quede como que se yo presencia testimonial traigan un arquero a taja penales afuera de la semifinal de Libertadores y afuera de la semifinal de la Copa de la Liga por no tener un tipo que sepa atajar un solo penal ni uno ni uno por eso el hincha de Racing está recontra caliente sé que muchos de ustedes vienen a buscar también un análisis del partido no hay mucho que pueda decir me parece que Racing hizo un buen partido un buen primer tiempo y después jugó el segundo a los ponchazos yo creo que Quintero hizo un partido enorme con una rebeldía tremenda yo creo que Aníbal Moreno más allá de error en el penal dejó la vida terminó jugando como stopper por izquierda nos salvó en varias jugadas increíbles ellas me parece que Moreno hizo un buen partido lamentablemente Grassini por no tener pergaminos cuando en el segundo tiempo desarma la línea de cuatro jugado por jugado deja a Mura y a Sigali en cancha y saca a Colombo y a Rojas y Mura y Sigali eran los dos peores jugadores del equipo junto con Nardoni que hoy la verdad desaparecido en acción pero el partido en el primer tiempo tuvo situaciones de ambos lados con un Quintero brillante con jugada de peligro de ambos lados lamentablemente a Trapito Heda le cuesta mucho la definición sobre todo con pierna izquierda tuvo velocidad tuvo desequilibrio en uno contra uno pero mano a mano con el arquero tanto Trapito Heda como Auche fallaron y no ante Smeichel o Buffon o Van Der Sar ante Fatura Braun que tampoco agarró un solo penal lo que pasa que claro al lado de Aria cualquiera pasa la serie lo cierto es que Racing no aprovechó esas jugadas y en la última del primer tiempo perdón vuelvo atrás ya Sigali se había quedado dormido pidiendo un lateral sacaron el lateral rápido y se fue mano a mano Malcorra esa la generó Sigali tapó bien Arias un rato después ya sobre el final del primer tiempo centro por parte de Rosario Central sale mal Arias y le pega un puñetazo a Mayo para mí fue penal estuvo bien cobrado por Rapalini y lo cambió Campas por gol una torpeza total de Gavi Arias pero ese tiro libre se generó porque Sigali llega tarde a la cobertura de Mayo y cuando se pasa claro para no dejarlo y mano a mano la tiene que tocar con la mano Sigali regala el primero y en el segundo tiempo ya nos vamos a la segunda parte Racing sale con los mismos once a tratar de empatar el partido siempre dependiendo de un Juanfer Quintero muy lúcido ojalá te quedes Quintero en este nivel sos de lo mejor del fútbol argentino y en ese segundo tiempo y en ese segundo tiempo justo a los 15 minutos cuando lo pone a Vecchio por Nardoni entró a la cancha Vecchio tiró libre y gol de ellos y ¿saben cómo viene el gol? lo debes saber si estás igual de caliente que yo salta Sigali con Mayo el uruguayo así ni siquiera salta en puntita pie así le gana a Mayo y la empuja a Sandes ¿cómo vas a ¿cómo vas a afrontar esa jugada con tanta apatía Sigali? ¿tan poca personalidad tenés? ¿tan de baja estofa es tu ascendencia en el grupo? ¿tan pedorro sos como capitán? se te acabó pasó tu obra Sigali insisto fuiste tal vez el mejor central que yo vi en mi vida de 33 años con la camiseta de Racing desde el 2018 mirá soy bueno hasta el 2022 este año y este partido es para que te des cuenta que te tenés que retirar hermano o andás a jugar a Croacia ¿sí? pero de Racing no podés de Racing no podés seguir siendo el capitán tenés autocrítica vos y el canchero de Piovi vos y el canchero de Piovi tengan autocrítica carajo nos quedamos afuera de todo este año no pará Vasco mirá que clasificamos a la sudamericana y el señor presidente todos los perritos falderos todos los perritos falderos bueno Racing clasificó a otra competencia internacional y perdió por penales y reaccionó no alcanza para Racing Boca está con quilombo de presidente San Lorenzo arruinado económicamente Maratea sigue haciendo la colecta es el momento o era el momento de aprovechar esta copa de la liga que estaba para cualquiera Belgrano también le pudo haber ganado a River después del 2 a 0 es verdad Grassini arma un descalabro con los cambios desesperado por tratar de llegar al empate pero hay que darle a favor al técnico de Racing que obviamente ahora sí va a ir a buscar un entrenador formal hay que darle la derecha al interino de T de la Academia que en ese caos en el que convirtió el partido ya con Vecchio con Almendra con Maxi Romero con Roger Martínez generó un caos que Racing terminó aprovechando para llegar al 2 a 2 primero por un pase de Vecchio y una definición excelsa por parte de Roger Baker Martínez amaga 1 amaga 2 y en la tercera lo termina rematando a Brown que ya estaba revolcado por el piso y después Racing llega al empate por un centro en el que Romero Maxi se eleva con 2 jugadores de Rosario Central cabecea y Quiñones abre el brazo clarísimo penal para todos los salames y los comentarios no porque el AFA de Blanco porque le regalaron un penal vean fútbol muchachos amplía el brazo Quiñones fue un penalazo a favor de Central y un penalazo a favor de Racing los dos los cobró Rapalini a instancias del VAR creo que el arbitraje no termina teniendo incidencia en el juego porque cobró uno para cada uno y en ese penal Quintero otra vez define con maestría era muy pesado el penal si lo erraba no llegábamos a la definición de penales la clavó directamente en el ángulo Juanfer después también hizo su penal en la definición de tanda de penales Quintero jugó un verdadero partidazo un señor partido si quieren que ponga puntajes que el otro día me lo habían pedido en la última reacción para terminar este análisis Arias le pongo un 2 un 2 por respeto a la trayectoria le pongo un 2 por el mano a mano que le tapa Malcorra más que nada y porque tengo respeto de aquel arquero que fue hoy por hoy la verdad que Racing merece un arquero serio en los penales porque hay tanta paridad en el fútbol sudamericano que si no tenés un tipo que ataje un penal te quedás afuera de todo y eso fue lo que nos pasó a Mura le pongo un 3 Campas le dio un baile bárbaro pero bueno hizo lo que pudo corre hasta la última eso hay que reconocérselo y el penal por lo menos lo mandó adentro a Sigali lo voy a dejar para el final a Colombo le pongo un 5 creo que jugar al lado de la momia es complicado así que hay que valorar que Colombo hizo lo que pudo y sostuvo Gabriel Rojas va bien en ataque vuelve muy mal en defensa y lo aprovechó central por momentos pero siempre juega con huevos le pongo un 4 Aníbal Moreno un 6 erró el penal es verdad pero jugó también con mucha personalidad pidiéndolas todas y bueno se despide de Racing Nardoni un 3 flojísimo un autito chocador pero nunca dándole sentido a las jugadas y siempre corriendo tarde para tratar de ocupar un lugar y atacar por sorpresas fue muy malo el partido de Nardoni le tengo mucha fe pero tengo que ser honesto lo de Baltasar Rodríguez es para un 6 mucha rebeldía mucha gambeta por ahí no tanta lucidez como otros partidos a Trapito Ojeda le pongo un 5 intentó siempre pero tuvo dos o tres definiciones claves estoy siendo generoso con el 5 pibe pero me parece que tenés crédito para seguir son 19 años nada más a Quintero le pongo un 9 partidazo de Juanfer talento maestría inteligencia huevos para pedirle y jugar como dice Chacho Coguet Chacho por favor es la única noticia que me salva un poquito así el año tenés que ir a Navidad y a Año Nuevo y pensar en el año de Racing y decir que nefasto que horrible te hizo 5 huracán perdiste con un boca apático por no tener uno que ataje penales perdés ahora con Rosario Central por tener un capitán que vive derrotado Auche también se juega la vida en cada pelota y hace un gran intento por representarnos lo que pasa es que cara a cara con el arquero en general falla pero bueno 4 puntos y los cambios Maxi Romero un 4 tocó una sola pelota pero por lo menos generó el penal Vecchio entró activo le falta estar en un estado físico un poco más loable pero le pongo un 6 por el por el pase a Roger y porque siempre intentó a Roger le pongo un 7 porque su gol fue fundamental para la remontada por lo menos para llegar al empate y Almendra qué sé yo un 5 hizo lo que pudo amigos se terminó el año para Racing es realmente triste de acá a fines de enero nos tendremos que meter a tratar de de cubrir de la mejor forma el mercado de pases de Racing que ojalá que otra vez no sea un mercado de humo sino que sea un mercado donde vengan jugadores serios y ganadores pero lo que yo propongo y mañana por supuesto que el video que haré tendrá que ver con eso yo lo que propongo es hacer una limpieza total de referentes de papel en Racing y darle lugar a otros muchachos que puedan sí ser capitanes serios de personalidad que se le escuche la voz ¡Habla! le diría si fuera el técnico de Racing a Sigali ¿no? nada te transmite así y fue a patear como una momia lamentablemente nos vemos mañana nos lamento mucho Racingistas les mando un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!